Saludos Mortales, mi nombre es Ted Geek, soy primo hermano de el Ghost Rider, Retro Melisus me ha invocado a cambio de ciertos favores, jajaja, y me ha prometido que me dará periódicamente almas para ser condenadas. Así es que, saludos a todos, vamos a ver quién es la primera alma que vamos a condenar en esta nueva sección del canal de Retro Jesus, jajaja. Me ha dicho que la primera de ellas, no cabe duda, encabezará la lista, jajaja. Se trata de Ryan Johnson, o mejor conocido cariñosamente como Ryan Mierda Johnson, un cineasta estadounidense que escribió y dirigió la película del 2017 de Star Wars, The Last Jedi. Este sujeto nació en diciembre 17 de 1973, en Maryland, Estados Unidos, de nacionalidad americana. director de cine, jajaja. Solamente eso, solamente ser director de cine en Hollywood ya es suficiente para condenar la verdad, al fuego de los infiernos. Pues bien, aquí son los pecados de Ryan Johnson. Pues el primero, el más grave, jajaja, y por el cual estamos aquí, es que prácticamente este sujeto destruyó, acabó, violó, mancilló el legado de Star Wars de George Lucas. Su película de las Jedi es toda una afrenta a la mitología tradicional, una deconstrucción, como a muchos de estos les gusta llamar a este tipo de cosas. En la innovación está la subversión de las expectativas. Es decir, el gran mérito creativo, de acuerdo a Ryan Johnson, es engañar, despistar al espectador. Así es que, ese es su más grande pecado. Pero también podemos contar otros. Egocentrismo crónico. Una cosa es estar muy seguro de ti mismo, lo cual hasta yo puedo entender que es una virtud humana, la seguridad de uno mismo, y una muy diferente es ser un arrogante y un necio. Y Ryan Johnson ha demostrado ser una persona sumamente arrogante, bastante irrespetuoso, no solo con la mitología que destruye, sino también con quienes de alguna manera están relacionados con ella, es decir, los fans. Es cierto que dentro de una Phantom hay personas que también merecerían ser condenadas. Pero esto va en directa proporción a las maneras, a la forma en la que tengan de expresar sus disconformidades. Ryan Johnson no solo insultó el legado de Star Wars, sino que a través de esa plataforma, que es uno de los grandes males de la humanidad llamada Twitter, se dedicó a proferir insultos y a burlarse de todo aquel que manifestase algún tipo de reparo en contra de su de las Jedi. La cobardía también es otro de los grandes pecados de Ryan Johnson, puesto que luego de todo ese altercado se escondió. Sin embargo, de vez en cuando sale y da declaraciones como esta. Creo que en el instante en que comienzas a pensar en términos de cómo no sales de los límites de lo que hicieron las películas originales, no estás pensando de la manera en la que lo hicieron las personas que trabajaron en las películas originales. También la estupidez podemos ver, y la excesiva pretenciosidad con la que este sujeto se expresa, es uno de sus más grandes pecados. Pero no solo eso, incapaz de reconocer la culpa, incapaz siquiera de mostrar una dosis aunque sea miserable de humildad, Este director continúa dos años más tarde, defendiendo todas las decisiones, entre comillas, creativas, Con las cuales Star Wars de las Jedi ha llegado a dividir a la fanbase. Y este es otro pecado. La división de la fanbase de Star Wars es un proceso irreversible. A partir de ahora, a partir de ahora, dadas las políticas con las cuales la empresa Lucasfilm, que es parte de la megacorporación Disney, Llevan a cabo, es muy difícil, si no imposible, Volver a unir a la fanbase de Star Wars. Pero más preocupante aún es el hecho de que los pecados de Rian Johnson posiblemente aún no estén finalizados, Ya que se ha anunciado por parte de Lucasfilm y de Disney, que una trilogía, sí, yo lo sé, suena increíble, una trilogía está siendo desarrollada por este sujeto. Ante esto él dice, estamos haciendo algo que va más allá de los personajes heredados. Y cabe preguntarse si son heredados o destruidos. Porque todos vimos lo que le pasó a Luke Skywalker. Un personaje heroico reducido a un anciano, cobarde, ebrio, que encuentra una especie de redención hacia el final de la película para luego darnos cuenta de que fue todo una ilusión, una proyección de la fuerza, otra subversión de las expectativas, otro engaño, para que al final el héroe de generaciones simple y sencillamente desaparezca, muera, dejando a todos los fans de la saga con una increíble sensación de vacío. O tenemos también el caso de Leigh, la hermana de Luke Skywalker, que debido a estas políticas identitarias, a este otro mal moderno llamado feminismo moderno, es caricaturizada, es sobredimensionada, a tal punto de que tuvimos aquella nefasta, horrenda, deplorable y bovitiva escena de Leia volador, Leia Poppins o Super Leia. La cantidad de pecados que ha cometido hasta el momento Ryan Johnson son innumerables. Así es que no nos alargaremos más. Y desde aquí, levanto la cegadora y digo, Ryan Johnson, yo te contento. Eso es todo mortales. Pásenla muy bien. Pongan sus pensamientos en los comentarios. Y esperen, porque en algún momento, llegaré por ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!